¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, genial Vamos para acá, güey, vamos por los diamantes Vienen verdes, vienen verdes, vienen verdes Desembargate ¿Que si tengo qué? Que vienen verdes Creo que sí, no sé Sí, ya voy, ya voy Espérate No, ¿qué digo? No te estoy hablando a ti, güey Tú no eres pendeja Pendejísimo Sí, güey, ahí está Pero es que no sé ¿Dónde está? Te estoy diciendo que no Que no Ah, verga Me rompo la cámara Espera, mira, voy, va solo Eso porque parece que tienen algo No, mames Cinco 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 de vida, güey Dos horas y medio Voy a poner No me rompo la cámara Cuarto la cámara Pero voy a buscar primero ¿Qué es que no estoy haciendo? No, mames Y no, me hagas Los rojos, güey, están en el centro Van rojos Ya los vi Vienen por acá, vienen por acá No mames, güey, está chiqueadísimo Me dio de tres, de cuatro bloques, güey Se regresó, pulió, pulió, pulió Se llevo el ultimo Voy a seguir Voy a poner el Sharpe Se cayó el idiota, bueno, voy a su cama Que ahorita te acompaña Es madre llegan los Deja, pongo el Sharpe Demos Sharpe Let's Toccipro, güey La perra lo rompí Vas a ver el video, güey, cómo lo rompiste ¿Estás grabando? No A ver si subes video, güey, ¿por qué no? No he subido video No mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, está bien chiteado, güey Está bien chiteado, madre El equipo El team, sí, está bien chiteado Chiteado Maté al equipo azul, güey Ya no robo el, güey, quiero A ver, ahorita vamos a los rojos Los rojos ya no tienen cama, güey Ah, no, vamos, voy a No mames Ah, bueno Ah, bueno Dale, let's play Donde te congreso Güey, la mayor parte de las partidas te... Me puso el agua bien lejísimo, güey Después te quedas como... ¿Dónde está el agua? Tiene un loro Tiene un loro La pasan Las manos Tienen por arriba Acuérdate, güey, no tengo bloques, güey No tengo bloques Empieza a subir de ahí, güey No No lo que se, no lo que se No lo estires Ah, no llego Espere, espere, güey No es nuevo Mataste El lomo Sí, güey Difícil Sí, güey Enje por las amarillas, güey Pues empieza a hacer el partido Sí, mamá Sí, mamá Me mató el verde, güey Un verde Va a ir a la cama El lomo Ahí lo tienes atrás Lo tienes atrás Arriba Es de un lado, güey No, no Ay, mamá Me salió esta mierda No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quédanos en el azul Nuestrosاخ el azul Estoy viendo los azules Te lo pipí Bújate ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes? Lana Sí, güey, hubieras puesto a echarme No me ha alcanzado, güey Hubieras ahorrado, güey Sí, güey, pero hay que romperlo ¿No te sale, güey? Espérame, estoy atrás de ti No mames, Sam, güey, te hubieras esperado, güey Ah, me caí, güey Espérame, cuando te digas que estoy atrás de ti, güey Espérame Bueno, es cierto, güey, te dije, estoy atrás de ti, espérame Ahí te fuiste Me acaba de duplicar ¿Escuchas la canción de Watcha, güey? Sí, mamá, está chida Sí, mamá No, pero llega de susto, güey Mira, va a lo azul, va a lo azul Sí, güey Oh, esa buena Esa buena, esa buena, esa buena Oh, mató No mames, a la mierda Te mataste a los dos, güey Nada más quedan los rosas, güey Nada más quedan los rosas, nada más quedan los rosas Los tienes ahí enfrente, güey Puedes duplicar Bueno, puedes agarrar ítems ahí Tal vez la verde Creo No tienen la azul ni la verde Nada más ¿Qué tienen, güey? No, yo tenía agarré tres diamantes y luego cuando llegué había otro, güey, y me alcanzaba para comprar algo No, no alcanzaba, eh, está chitado Está chitado, yo voy cayendo y me pego un hit Sí, mamá Sí, mamá No, güey, le pasé, güey Se quedó en la azul Sí, mamá Estoy a dos filas desde su isla Se cayó, me encantó Se cayó, me encantó Se cayó Se cayó, rompiendo la cama, güey ¿Legamos llegando? Eh, voy llegando Estoy enfrente No, mamá No, mamá Es que hay que tirar uno No Sí, mamá Hasta mañana Hasta mañana Les di toda la vuelta, ¿no? Sí, mamá No, les pude haber ido por ahí ¿Se tiraron? ¿Siguen ahí? Miren, 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 miren Estoy aquí, estoy aquí Veníte, veníte, veníte Ah, vas a tener otro punto Tiro uno Ok, uno Ah, bueno No puedo Dios, 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 Dios ¿Qué es? No, no estoy aquí No, no, no No, no